Anoche estoy conversando con mi cigarrillo ¿Quién vergas habla con un cigarro? Ya ven que si era drogadicta esa Me sentí cansada, cansada, aburrida y tan vacía Que a veces hasta pienso que ni siquiera existo Lo encendí muy lentamente, le di una fumada Y al mirar el humo que en el espacio se volatizaba Recordé tantas cosas que creí olvidadas Se las conté todas mientras que no fumaba Le conversé de ti, de mis añoranzas Le conté de tus besos, de mis aceranzas Le conté de tu olvido, de mis lágrimas tantas Ni aquello que vivimos y que hoy se ha vuelto la hada Le dije que es posible que a mí nadie me quiera Porque he intentado vivir a mi manera Porque me he negado a pagar el tributo Le bajé ese pecado que nos exige el mundo Que a lo mejor estoy acabada O que la vida me ha vencido Si he reído y he llorado Si he luchado o perdido Y que es lo que he ganado Por ser así tan comprensiva Sabe vivir desesperada En un mundo tan más mío Anoche estuve conversando Con mi cigarrillo Y al terminarlo pensando Me quedé entre suspiros Que en este beso triste Que es el mundo en que vivo Solo él me va quedando Como único amigo Como único amigo Y el aplauso que sea para nuestros músicos Que bárbaros Estos músicos parecen una orquesta ¿Ya los escucharon? Son tres Pero cuando tocan Suenan como si fueran tres